Mira para acá, espera, esto va así. ¿Cómo lo ves? Yo de puta madre. ¿Lo ves de puta madre? Pues yo creo que lo vas a ver de puta madre, porque esto es Pupuente. Vamos allá. 3, 2, 1, Juan. ¡Viva, paña! ¡Juan Ra! ¿Qué tal, Juan Ra? Ahí tenemos a Juan Ra otra vez. Le metemos zoom. ¡Juan Ra, saluda aquí arriba! ¡Saluda y despídete!